Hola que tal y bienvenido de nuevo a este canal Prod by Russo y en este vídeo te voy a enseñar cómo puedes modificar los canales de audio. Te voy a enseñar cómo puedes interpolar los canales de audio, o sea cambiar el lado derecho del audio por el lado izquierdo para que se escuche al revés y también de paso te voy a enseñar cómo puedes convertir un canal mono en estéreo y un canal estéreo en mono. Para interpolar los canales de audio, o sea cambiar el lado derecho por el lado izquierdo y viceversa, es una cosa que literalmente la podemos hacer en varios clics y para eso te tienes que ir a tu audio que quieres cambiar los canales de audio le das clic derecho y te vas a canales de audio y aquí tienes el clip 1 que este es el audio que hemos elegido y aquí tenemos dos columnas el canal izquierdo y el canal derecho si quieres que se escuche el canal derecho en el canal izquierdo pues simplemente marcas esta opción y marcas también la de abajo del otro lado y con esto lo que vas a hacer es interpolar los canales de audio y ahora si le damos a aceptar se van a aplicar los ajustes y de hecho si hacemos zoom hacia la línea del tiempo vas a poder ver que la pista de audio está dividida en dos y al lado de cada pista de audio está escrito en qué canal se escucha cada audio en este caso por ejemplo el de abajo sería el lado derecho la r y el audio de arriba en este caso sería el izquierdo también si esto no es suficiente para ti y quieres cambiar más el lado del que se escucha el audio y no tan solo interpolar los audios tienes varios ajustes para poder hacerlo el primero está en el panel de controles de efectos que se llama para un amizador y como puedes ver el valor que viene por defecto aquí es el 0 esto significa que el audio se va a escuchar por igual de los dos lados si haces clic y arrastras este valor hacia el lado izquierdo como puedes ver te va a salir el valor negativo que esto va a significar que el audio se va a escuchar más del canal izquierdo hasta llegar al valor de 100 que esto va a significar que el audio solamente se escucha del lado izquierdo en este caso y si lo hacemos al revés y arrastramos el audio hacia el lado derecho va a salir un valor positivo y esto va a significar que el audio se escucha más del canal derecho y en esta opción de aquí también lo que puedes hacer es poner unos keyframes y por ejemplo puedes hacer que el audio pase del canal derecho al canal izquierdo por ejemplo y para esto que es de los puntos claves los keyframes y cambias los valores de cada uno y ahora si le doy reproducir pues el audio va a estar pasándose poco a poco al canal que hayas elegido también una opción extra rápida que te voy a enseñar es que puedes poner esta herramienta en el canal de audio y para eso le das clic derecho sobre esta parte de aquí le das a personalizar y eliges la opción de equilibrio izquierda y derecha y te va a salir aquí esta mini herramienta con la que también puedes interpolar los canales de audio con la flecha que aparece en el centro si la mueves hacia el lado izquierdo pues el audio pasará al lado izquierdo y si la mueves al lado derecho pues el audio pasará al lado derecho y por último para hacer un audio estéreo para que se escuche solamente de un lado del auricular otra vez vas a canales de audio y simplemente tienes que marcar estas dos casillas del lado que quieres que se escuche si solamente quieres que se escuche del lado izquierdo pues marcas las dos en él y para que se escuche en el lado derecho pues cambias al lado derecho y hasta aquí este vídeo si te ha sido útil agradecería que me dejases un like si quieres ver más contenido así no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis vídeos y como siempre digo muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima